¡Fuera! ¡Aló! Si me vas a ofrecer algún producto o algo así, la verdad no estoy interesado. Muchas gracias. Jimmy, soy yo. ¿Cogi? Quisiera hablar contigo cara a cara. ¿Podrás? Tu turno en el chifa todavía no ha terminado. ¿A dónde vas si con tanto apuro hice bien en seguirte? Sí. Dime, ¿eh? ¡Dime, ¿eh? Sí. ¡Dime, dime, dime, dame! ¡Dime, dime, dime, digamos! ¡Coki! Gracias por venir. ¿Cómo estás? He tenido días mejores. Por favor, dime que todo lo que están diciendo de ti es mentira. Te juro que algún día vamos a conversar y podrás entenderlo, ¿sí? Ahora es imposible. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que confiar en mí. No tengo mucho tiempo, tengo que irme del país. Pero si eres inocente, ¿por qué huyes? Jimmy, 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 es difícil de explicar. Solo quería que sepas que eres como un hijo para mí. Y que siempre voy a estar orgulloso de ti, siempre. Necesitaba decírtelo, por eso quería verte. Coki, 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 Coki. Vas a empeorar tu situación, por favor, entrégate. No puedo. Coki, la policía. ¡La policía! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Cati! ¡Para atrás, para atrás! ¡Aguanta, agárralo! ¡Aguanta, agárralo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es? ¿Más? Ahí, contra la pared. ¿Puede préstame su baño, por favor? No tengo, no tengo baño. ¡Ande! ¡Al fondo! ¡Aguanta, agárralo! ¿Dónde se metió? Se ha tenido que meter alguna de las casas. Sí, pero ¿a cuál? No lo veo. Vamos a tener que tocar todas las puertas. Tranquilo, señor Moltabán. No se ha tenido que ir lejos. Vamos a encontrarlo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Tú sabes dónde está! ¡Tú sabes dónde está! ¡Dímelo! Tranquilo, señor, tranquilo. Mantenga su vista al señor, por favor. ¡Sáquenle la información! ¡Él sabe dónde está con quien reyes! ¡Eso le juro que no sé nada! ¡Ventiroso! ¡Es la verdad! Él me llamó para encontrarnos acá y despedirse de mí. Ya tiene que acompañarnos a la comisaría. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un maldito cómplice. ¡Ventiroso! ¡Me baja la cabeza! ¡Venga, chica, chica, chica! ¡No he hecho nada! ¡Venga, no he ahí! ¡Silencio! ¡No voy a parar hasta encerrarte a ti también, Jimmy González! ¡Me cambió su casaca! ¡No molestes! ¡Dos y dos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ale, no puedo hablar mucho! ¡La policía me detuvo! ¡Por favor! ¡Este muchacho claramente es cómplice! ¡Que confiese de una vez! Señor, guarde silencio y déjeme trabajar. ¡Pero si claramente están coludidos! ¡Él está coludido con el criminal! ¡Que confiese! Señor, por favor, ya le dije que se calme. ¿Yo? ¡Que me calme! ¡Sí! ¡Toma asiento! Muy bien, muchacho. Dices que no viste nada y, sin embargo, te vieron reunido con el sospechoso. ¿Quieres explicar cómo es eso posible? Coqui me llamó de un número desconocido. Me dijo que quería hablar conmigo. ¡Claro! ¡Le estaba dando indicaciones! ¡O probablemente planeando su ida del país! Señor, guarde silencio. Se va a tener que retirar. ¡Yo sí! ¡Sí! A ver, explícame. ¿Para qué quería verte? Oficial, quiero que entiendas. Coqui Reyes es como un padre para mí. Quería hablar conmigo para tranquilizarme. ¡Ay! Ahora solo falta que haga muecas, que se ponga a llorar, como hacen los criminales cuando... ¡No soy ningún criminal! ¡Entonces demuéstralo, pues! ¡Muestra algo de sensatez a que Coqui Reyes se entregue! ¿Voy a dejar de hablar estupideces? ¿Acaso creen que tiene lógica que Coqui haya tratado de asesinar a doña Francesca? Por favor, no tiene ningún sentido. Por supuesto que sí. Esta gente es así. Se acerca a ella como la gran oportunidad. Gana su confianza. Firma aquí, firma allá. ¡Plata fácil, pues! Hipócrita. ¡No tetes él que hizo eso! ¡No te atrevas, señor Montalbán! ¡Por el décima vez! ¡Muérdela con postura! No te atrevas a compararme con ese criminal asesino. Yo jamás haría una cosa así. Seguramente descubrió su plan y envenenó a Francesca para que se calle. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor, ¿por qué me dijiste que ibas a ver a Coqui? No quería preocuparte, mi amor. ¿Qué hacen ustedes aquí? Vengo a ejercer la legítima defensa del señor Jaime González. ¿Contrataste a Cruz? Sí. Increíble. Le recomiendo que ponga más guardias en la puerta. En cualquier momento se aparece la familia de salvajes. Mi familia no está enterada. Le pedí a Lessie que no les cuente nada. ¿Por qué? Te avergüenza. Te da vergüenza que se enteren la clase de porquería. No le das porquería. ¿Y cómo se te ocurre que Jimmy va a ser cómplice de Coqui? Claro que es cómplice. Si lo esconde, lo ayuda a escapar. Es cómplice, pues. ¿Cuántas veces más le tengo que decirte yo a Londa, Jimmy? A partir de ahora, cualquier comunicación del proceso será a través mío. Eres un traidor, Ronald Cross. Deberías estar defendiendo los intereses de Francesca. Conozco al muchacho y creo en su inocencia. Te vas a arrepentir. Estás cometiendo un gran error. Tú. Estás cometiendo un error. Date cuenta. Mi patrocinado no tiene por qué estar retenido aquí. Todos los cargos en su contra carecen de sustento. Gracias por ver el video.